Fíjese que Mario Velázquez, Sadie Domínguez y Carlos Rodríguez, ellos son vendedores del centro. Vendedores del centro, que pasan peleando ahí para que no los marimbeen a veces los de la alcaldía. Y ellos son amigos de HCH. ¿Vendedores ambulantes? Sí, ellos son amigos de aquí del canal, nosotros los defendemos a ellos en las buenas y en las malas. Y fíjese que siempre que hay una actividad ellos se reportan. Ellos reportan, por eso yo les digo, da el que quiere, no el que tiene. Y fíjese que ellos, miren, ellos han andado vendiendo útiles también. Han andado vendiendo útiles. Y fíjese que me mandaron a decir, don Eduardo, con Dunia, que también estuvo en los mercados. Mire, hemos recogido algunos útiles escolares de nosotros, de los que ellos, y aquí lo traen. Fíjese, quiere decir que aquí se puede echar otro viajecito. Mario, ¿cómo acordaron esto, Mario? Bien, don Eduardo, muy buenos días a todos del set. Nosotros queremos agradecer, pues, primeramente a Dios, ¿verdad? Porque nos da la oportunidad de estar nuevamente con ustedes acá, haciendo conciencia a los compañeros, ¿verdad? Usted hace poquito acaba de decir, no hay que tener grandes cantidades de dinero para poder ser solidario con otra persona. Y el día de ayer vimos también el reportaje, ¿verdad?, que se está llevando HCH a los lugares más recónditos de Honduras. Donde quizás aquí en la capital hay muchos niños con carencias de útiles escolares, pero más allá, en el interior, es mucho más la necesidad. Donde ustedes están proyectando. Entonces nosotros siempre hemos dicho presente y queremos decirle que gracias a Dios ya no peleamos con la autoridad municipal. Se pusieron de acuerdo con horario ya. Correcto. Gracias también nosotros a la intervención suya, ¿verdad?, que nosotros sabemos que de una forma o de otra manera nosotros nos ayudó para que nosotros dialogáramos y nos dieran el permiso que estamos de lunes a viernes de 4 y 30 hacia abajo, 4 y 30 a la tarde, y sábado y domingo a las 12 del mediodía. Entonces nosotros, de una u otra manera, nos asentíamos de unos pequeños recursos y también podemos dar a otra persona que lo necesitara. Y trajeron bastantes, Mario. Sí. Trajeron bastantes. Y le voy a decir, Eduardo, que nos faltaron un montón de compañeros porque fue casi espontáneo en una reunión que ahí estuvo la compañera Navarro. Alejandro Navarro. Alejandro Navarro estuvo en el parque La Concordia, que hicimos una sesión de emergencia la semana recién pasada y lo habíamos dejado para hoy porque nosotros sabemos de que el pueblo puede ayudar al pueblo. Así es. Mire, el pueblo ayudando al pueblo. Solo aquí no lo aprendió Marjorie. Dice. No, pero. ¿Quién fue? Eh, no sé, fíjese. No podría acusar a ninguno de mis compañeros, pero sí, pero es que nosotros somos del pueblo, para el pueblo. No, no, no. Y la campaña se llama El Pueblo Ayudando al Pueblo. Se le pasó la enfermedad también. ¿Por qué? El Pueblo Ayudando al Pueblo, ese es el eslogan. La campaña se llama El Pueblo Ayudando al Pueblo. No, y aquí va a ser toda campaña. Pero HCH del Pueblo. No, no, no. Es que el pueblo ayudando al pueblo. Todos somos pueblo. Así es. Y da el que quiere, no el que tiene. Así es. Y él dice, bueno, eso fue algo espontáneo, se recaudó bastante, pero muchos compañeros no colaboraron y hay que manifestarlo. No por falta de voluntad, sino porque lo hicieron, exacto, por la comunicación, fue a prisas y hay que destacar eso, ¿verdad? La voluntad de ellos. ¿Quién más va a hablar? La verdad, de igual forma, agradecemos a Eduardo por el espacio que nos brinda. Muy agradecidos con ustedes como vendedores del casco histórico. Y como dice usted, Bancho Eslogan, no da el que quiere, sino el que puede. El que tiene, el que tiene deseo de dar. El que tiene deseo. La verdad es que nosotros los vendedores, de lo poco que recibimos, esto es lo que nosotros hemos traído aquí al CED. Hay bastante cuadernos, vieron que hay colores, hay mochilitas. Y sabemos que usted está proyectándose con gente de tierra adentro, gente que necesita. Por eso es que nosotros nos estamos proyectando, porque miramos que sí hay credibilidad en lo que nosotros traemos y a quién se le va a dar. Sí. Claro, esto se está destinando a gente que lo necesita. Hubo muchas llamadas o mensajitos diciéndonos, mire que yo necesito mochila. No fueron entregas particulares, se escogió con lupa a los lugares donde hay niños que sí lo necesitan. Bueno, y que conste, Cecia, no es que aquí no hay quienes lo necesitan, pero aquí hay muchas instituciones, el mismo Estado a veces se regala útiles y todo. Y ojalá que lleguen ahí. Hay más fácil el acceso. Más fácil. A esos otros lugares no. Y también, don Eduardo, quería decir que queríamos darle gracias a los compañeros que colaboraron también. Muchas gracias. Y como les decimos, aquí estamos en el Canal del Pueblo. Sí, y mire que... Este es el Canal del Pueblo y gracias, compañeros, por confiar en nosotros y confiar en HCH. Y mire, están vendiendo hielo ustedes ya. Mire, 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 mire. Mira, ahí anda la gente en la hielo. ¿Cómo venden ese botecito usted? ¿Ah? 20 lempiras. Y fíjate que hay lugares donde están vendiendo más caros. Y vale 20 porque ya trae el... para guindarlo. Ya eso es como más pinta. Ese es el tuyo, ¿ah? Sí. Pongan el micro, ¿no? Muchas personas lo... 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 lo compran para volverlo a llenar. Correcto. Compran el franco grande. El tambor grande, sí. Lo compran una vez, tengo este yo y solo lo estoy... Correcto. ...reutilando. Nosotros aquí con Ceci y Carolina tenemos nuestra propia pachita. De gel, va. De gel. De gel antibacterial. Don Eduardo, solamente quiero apuntar y aprovechar la oportunidad que las relaciones están excelentes con la autoridad municipal. Sí, vale. No, hay que decirlo. Hay que decirlo. No, hay que decirlo. Queremos aprovechar. El señor alcalde nos dio el espacio. Los señores de la policía municipal frecuentemente nos reunimos y también nosotros teníamos un uniforme pero fue plagiado por otra gente extraña. Sí. Entonces ahora andamos en busca de tener un uniforme que no lo puedan invitar. ¿Quién se los plagió? Otra gente extraña, pues, ¿verdad? Para también hacer lo mismo. Es que supieron dónde nosotros lo comprábamos. Mire. ¿Dónde educaron nosotros lo comprábamos? Mire, mire, mire. Educando al pueblo. Educando al pueblo. Mire, mire. Si los vendedores podemos. Ahí está. Mire, mire. Estas manos las han oligado. Estas manos mías andan pero extremadamente limpias. Gracias. Tiene todo aroma. Oigan, qué rico es. Es cierto. Es de manzana verde. Manzana verde. Claro, es diferente. Sí, es diferente. ¡Guau! Lo que necesiten es una santa verde. Es decir, es que aprovechó también. No, no. ¿Hay en existencia todavía? Sí, sí. ¿Y tapabocas no están vendiendo ustedes? Ojalá que vinieran contenedores para que más vivimos. Sí, pero que nosotros sí sabemos, pues, de verdad, que nos han dicho nosotros reiteradamente que el tapabocas debe usarlo la persona infectada. Así es. No todo el mundo puede. ¿Mire que él ya sabe? Sí. Bueno. Es que él, B-H-C-H. Sí, sí, sí. Es que aquí estamos educando. Miren, un ejemplo que lo que decimos no se queda. Este y él. En el hijo. Hágalo con el viento. ¡Fresco! Es que este parece guaro. Bueno. Gracias, Mario. Gracias, Abby. Gracias, Carlos. Y un saludo a todos los vendedores en el centro. Gracias. Ya vamos a hacer un inventario. Que venga Rina, 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 Rina últimamente, ¿no? No, ahí está, ahí está. ¿Dónde está? Pero es que a veces puede estar y como que no esté, pues. Yo no lo he oído. ¿La ha visto usted? Sí, ya la vi. Sí, yo la mire. ¿La escuchó usted ya? Sí. ¿Ah? Sí. Yo era que yo ya no miro, hijo, pero. Ahí está. Ah, bueno. Venga a recibir aquí a la gente. Venga a recibir el material. Ya rato vino, Rina. Mire.